Hola, soy Lionel Pernia y este es un juego. ¿Un circuito? ¿O verá? ¿Un programa de televisión? Última vuelta. ¿Un hobby? ¿Un golf? ¿Por afuera o por adentro? Por afuera tiene el problema. ¿Un rival? Hay que ganarle a todos. ¿Un piloto? Si pudiera ser otra persona, ¿quién sería? El Tano Pernia. ¿Un sueño? ¿Deportivo? ¿Y ser campeón de su parte de semana? ¿Messi o Maradona? ¿Qué difícil es eso? ¡Messi! ¿Un partido Messi y para un Mundial Maradona? ¿Un emoticón? ¿La carita? ¡Qué agradable sujeto! ¿Con quién te sacarías una foto? Una selfie. ¿Con quién? ¿Selfie yo? ¿No? 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 No tenés al... ¡Pelote!